Hoy La carta de tu adiós Tú Ángel y diablo al fin Solo dejaste ver Tu infiel y tu amargo sabor Llueve otra vez y no estás Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta escribí tu nombre en el ventanal Llueve otra vez y no estás Prisionero de mi ansiedad Busco tu perfume sobre mi almohada Pero no estás Hoy Se detuvo el reloj Mi cuerpo se quedó Sin alma sin calor Sin alma sin calor Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta Música Me estás consumiendo Me estás consumiendo Ay la soledad Soy prisionero de mi ansiedad Música 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 Gracias.